Y ayer el Movimiento Más Unidad 2, que nunca votó de forma simbólica remover a la directiva de la Mutual, los futbolistas se negaron además a firmar el acta por irregularidades. Vamos a ver cuáles son esas irregularidades, qué fue lo que sucedió ayer y cómo continúa. Estamos con el jugador Michael Letulain. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿cómo se puede definir lo que sucedió ayer? Como una perlita más en todo este conflicto, como algo que era esperado de que la Comisión Directiva saliera a escena con algo de esto, así que... ¿Pero esperaban que se retiraran así? No, pero esperábamos algo. Digo, hubo varios intentos con el tema del cobro. Sí, es que eso también te lleva a pensar, de por qué si la Asamblea no tenía potestades para remover a la Comisión Directiva, por qué hacer todas esas chicanas durante el día y por qué directamente no tratar los puntos del orden del día. Ustedes intuían que la cosa no iba a fluir normalmente. Sí, obvio, obvio. Lo que pasa, a ver, nosotros hace 11 meses, 10 meses que venimos con este conflicto que primero todas estas cuestiones que ahora son públicas, las vivíamos en la interna, después se trasladó a tener un poco más de visibilidad y hoy en día es noticia al día y todo el país está pendiente de lo que iba a pasar en la Asamblea ayer, pero para nosotros es algo prácticamente normal. Quiero preguntarte, Michael, por personas que capaz que no son futbolistas pero son clave, ¿no? Desde la escribana, ¿cuál fue su accionar tan extraño? ¿Por qué tanta risa? Porque, a ver, la Asamblea se desarrolló a las 21 horas, era el segundo llamado, todavía había socios acreditándose para entrar, eran prácticamente tres planteles, o sea, alrededor de 80 jugadores que no lo dejaron entrar. El presidente comienza leyendo un comunicado que realmente con el sonido y no se entendía bien lo que estaba diciendo, se le pidió que lo lea nuevamente. Lo que sí terminaba diciendo que, no sé si la comisión directiva no tenía potestades para tratar los puntos del orden del día o la Asamblea no podía decidir acerca de esos puntos del orden del día, entonces se declaraba nula la Asamblea. En ese momento un asociado levanta la mano y presenta una moción y la escribana, hablando con el presidente, le dice que no, que no podían aceptar mociones porque la Asamblea había terminado y, bueno, otro asociado vuelve a levantar la mano a presentar otra moción y empieza a decir, no, no, la Asamblea terminó, terminó, le levantaron los papeles a la escribana y se fueron. En ese momento un asociado le dice, no, no, usted tiene que leer el acta que labró, así luego se firma y se le da validez a ese acta. No, no, no leo nada y se fue. Nosotros desarrollamos la Asamblea simbólicamente, nos quedamos en el recinto, votamos los puntos del orden del día y a los 10 minutos volvió la escribana con la intención de leer el acta y de que sea firmada. Bueno, ahí se generó confusión porque no tenía que haberse ido. Que es ese momento que estamos viendo. A ver, ahí es cuando volvió. Ahí le preguntan qué pasó con el acta, que se la llevó para afuera. Y ella dijo que había ido al baño. La escribana es del Ministerio de Educación y Cultura. No, 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 la escribana es de la Mutual. Es de la Mutual. Sí, sí, es de la Mutual. Dijo que había ido al baño en la primera versión. Sí, pero está claro. Debe haber algún video por ahí en el que los asociados le dicen que primero, antes de retirarse, tiene que leer el acta, así después se firmaba y ella se niega. Bueno, después de ese momento se permite que ella lea el acta. Aquel señor que está de corbata es el veedor del Ministerio y al lado está la escribana de verde, también es la veedora. Ah, eso te iba a preguntar por los dos veedores. Ahora queda en manos de ellos prácticamente. Exactamente. Salir de esto, ¿no? Ahora se la tiene que jugar el Ministerio como no se la jugó antes, ¿no? Para que te termine lo de la escribana. ¿Quién es la que está al lado de la escribana? Es la ayudante de la escribana. Bien. La escribana lee el acta y realmente no exponía lo que había acontecido. O sea, lo que ella había desarrollado en el acta... Era lo que decía el comunicado que le hizo Sarave. No, no, no. El acta era de lo que había acontecido. Pero, por ejemplo, decía que la Asamblea había sido convocada por el movimiento Más Unidos que Nunca, cuando no es convocada, es convocada por 52 socios de la Mutual. Claro. Y después había otro error, que no me acuerdo en este momento cuál era. Pero, bueno, el acta no pudo ser firmado. Obviamente, por la hoja en la que fue llevada el acta, porque el acta tiene que ser llevada en el libro de acta de Asamblea y ella lo hizo en una hoja normal. ¿Quién es la escribana? Pilar, no recuerdo. Una despreorigiada más. ¿Pero ustedes esperaban que pasaba esto o esperaban que pudieran votar por lo menos y después la directiva de última no acatara la decisión, pero la Asamblea por lo menos se desarrollara? La parodia de la Asamblea. ¿Se imaginaron este escenario? Imaginábamos algo. ¿Algo raro? Algo. Sí, obviamente. No los iban a dejar votar así nomás. El normal desarrollo no iba a estar, claro. Pero, bueno, estamos acostumbrados a todas estas cosas. ¿Cómo sigue? Ahora están manos de los veedores del Ministerio de Educación y Cultura que nosotros ayer... ¿Pudieron hablar con ellos algo? Sí, pero ellos se limitaron a hacer su función. No podían brindar opinión de lo que estaba aconteciendo. Lo que sí quedamos muy conformes con el trabajo que se le vio y que se le vio hacer. Mismo en ese momento veíamos la veedora del Ministerio tomó su teléfono y grabó todo lo que estaba aconteciendo con la escribana para después tener un respaldo. ¿Esa acta se la llevó la escribana al final? Exacta. Nos dieron una fotocopia. Pero, o sea, primero no está firmada ni por los integrantes de la comisión directiva que correspondía. Después ningún asociado certificó que lo que ella puso en el acta era lo correcto. Entonces no tiene validez. ¿Van a pedir alguna reunión con el Ministerio para algo? Nosotros, el próximo paso nuestro es reunirnos, no sé si jueves o viernes, o capaz que lunes, ahí con nuestros asesores legales y ver cuál es el siguiente paso. Como te dije, realmente estamos muy tranquilos por lo que fue el trabajo de los veedores del Ministerio. ¿Hay alguna posibilidad de que el fútbol vuelva a pararse? La verdad, ahí te puedo hablar a título personal, me parece que no. ¿En principio no? No, no, porque nosotros, nuestra lucha por cambiar el fútbol uruguayo, en nuestra lucha se nos abrió la puerta de la OFF y vamos a utilizar ese camino antes de volver a parar. Y lo de ayer fue muy contundente, a pesar de que legalmente alguno discuta si efectivamente tiene o no validez lo que hizo la directiva. Está claro que ahora el Ministerio, como decía Jaime, queda comprometido de otra manera en intervenir. Acá hay un conflicto de fondo. Sí, pero aparte, una comisión directiva no tiene potestad para anular una asamblea y mucho menos antes de tratar los puntos de orden del día. Eso es competencia pura del Ministerio de Educación y Cultura y que obviamente al tener los veedores va a tener que expedirse. Sí, es la autoridad, es la justicia de las asociaciones civiles, como es el sindicato. ¿Ustedes planean formar otro sindicato formalmente para ser el interlocutor con la OFF? Es uno de los pasos que tenemos que analizar a dar. ¿Qué tiempo tiene ahora el MEC? No, no sabría decirlo. Pero el balance que están haciendo entonces de todo lo que ha pasado este año en esta lucha que llevan adelante es positivo, más allá de que... Sí, creo que el gran logro fue el reconocimiento de la OFF, que es lo que nos permite salir del conflicto con la comisión directiva y empezar a cambiar el fútbol uruguayo, que fue lo que pensábamos hace prácticamente un año y nunca nos imaginamos que nuestros representantes gremiales sean los que compliquen un año y que no dejen de desarrollar. De los 500 y pico que eran para votar, solo tres no levantaron la mano para la remoción de la directiva. No, eran dos y se abstuvieron, ni siquiera votaron en contra. El movimiento, a raíz de esa pregunta que hacen, ¿está compacto? ¿Siguen siendo la misma cantidad de siempre? Sí, o hay algún plantel que, por ejemplo, diga... No, 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 es que ayer, de los 513 que asistieron, seis planteles no pudieron ingresar. Tres porque no dio el tiempo para que certifiquen su entrada y tres que por falta de pago se les suspendió la calidad de socio. Y hay jugadores que estén en actividad, que no estén con ustedes y apoyen a la Mutual. Puede llegar a ser en algún plantel. Sí, sí, no me consta, pero puede llegar a ser. ¿Y la gente que veíamos con esa pancarta? Esos son jugadores libres que hoy en día están utilizando los servicios que brinda la Mutual. Le dan el complejo y tienen un cuerpo técnico para entrenarse. Mientras no tienen contrato profesional. Claro, porque estaba el famoso equipo de la Mutual, a la que dirigía Carrasco. Esos son ellos. Exacto, son ellos. Sí, sí, son ellos. Y bueno, ahí tenés una ironía más que a los futbolistas profesionales que tienen contrato se les suspende la calidad de socio por no pago. Y a estos muchachos que está muy bien, que realmente está muy bien que se les den los servicios, pero se los instaló ahí como mostrándolos de que no tenemos contrato y apoyamos a esta institución. Vos decís que como la Mutual les da los beneficios que les da, de alguna manera se los está usando para operar a favor o es auténtico? No, no, digo la contradicción de a futbolistas activos, profesionales que necesitan tener una cobertura del gremio. Se les suspende la calidad por estar impagos en dos salarios y a estos muchachos se les pone ahí. Sí, eso ayer rompe con el sentido común. Ayer un amigo decía, pero ¿cómo puede ser que no les pagan? ¿No se supone que la Mutual es su gremio que los tiene que defender si no les pagan? ¿Está en el estatuto? ¿Cómo? Bueno, sí, sí, está en el estatuto, pero en el estatuto del jugador y en el estatuto de la Mutual. El tema es que a los futbolistas que se los notificó, que se puso en la lista, eran alrededor de 20 planteles, un 95% no cumplían los tres meses sin pago. Entonces se les tiró ahí la notificación de no están al día, pero no tenían los requisitos para tener la suspensión de la calidad de socio. Entonces fue el generar confusión durante el día. Bien, Michael, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, muchachos, nos reencontramos mañana. Bueno, muchas gracias.